sólo tomas fotos y te parece va vaya miren miren carlitos miren carlitos así es como le gusta a ustedes que los reciban a pesta ajo men quítate largate Yo lo reto Pues a Nayeli Eso ya va con vos Vaya Viciosa te dijo Mire me regala wifi Mire me regala wifi Ay Dios hija Le puse 50 dólares Y que de menos Y me acaba de mandar Un montón a mi porque Vaya Carlitos Vaya Carlitos miren Así como les gusta a ustedes Así les gusta a ustedes ¿Quién dio estos pasteles? Yo los voy a traer La plaga ¿Quién nos dio hijo? ¿Quién nos recibe? Ay me siento agradecido Porque ustedes plazan Hoy si Carlitos Va a regresar con nosotros Cuando ustedes me lo permitan Nosotros vamos a comunicar con Garmano Ay que llena Y las motos No la dejan de entrar Sí, sí, claro Mira Vamos a tener parqueo exclusivo Vamos a decir Exclusivo Carlitos Todas las fotos Las vamos a quitar de ahí Y ahí ya solo Recíbalo Un parqueo solo para él Vamos Por favorito la vamos a lavar Por favorito no va a quitar de la celeta ahí Carlitos La moto Ya nulo le puso un foto Recíbalo como el jejo Como le enseñé Ajá Sí Vaya Carlitos Ahora sí está feliz Que lo recibimos como usted quería Y estoy muy contento Ahora sí Entonces agradezca pues Agradezco a toda la plaga por recibir A la plaga no Guarute A quien te recibió así ¿A dónde está pues? Ahí está pues Venga Venga ¿Quiénes aquí? Muchas gracias por recibir En nombre de la plaga Nosotros le decimos Muchas gracias por recibirlo así No lo esperábamos Pero la verdad que Lo has Lo has Lo has Lo esperábamos Va a creer que dice Que si le hubiéramos Dado más tiempo No hubiera recibido Que la madrina de sapo Así con mesas De Banquete y todo Pero mire Pero podemos hacer algo Podemos subirnos Y volver Como las dos de la mañana No Es que estamos hablando De que le diera tiempo pues Yo pensé que iba a decir Entonces vamos a regresar La próxima semana Tardilla Para que pues Para poner tu mente En orden Otra vez No Si usted me lo quiere dar Lo que quiera Yo ya te dije Un mes Dos meses Lo que vos necesite Para que regrese Para que regrese A tu mundo Creer que no Creer que no Era interesada No A los dos Dijo No Dice que también Va a llevar A la chihuahua Es perrito Es perrito Es perrito Es perrito Es perrito Miren Pero con esa cara De punky La va a asustar No No es nada La cara de rata Y Armando Chucho Apura La cara de rata Ponte la oreja Ponte la oreja Ponte los dientes Para como Ya te quedas Para toda la oreja Para que Pero que Max Por los viejos Que estaba Si Y no punky Cuanto crees Que tiene ya Ya te guache Ya te guache Ya te guache Ya iba a agarrar Ya iba a agarrar La compadre Pero no ha venido Que Max Tiene casi suelado A ver Vaya Entonces Agradezca Agradezca Por favor Carlitos Muchas gracias De parte De parte De toda la plaga Le agradecemos Por recibirlos así Y muchísimas Pero muchísimas Gracias Que Dios Me la bendiga Y le multiplique Esto No lo hacíamos La idea Pero no lo esperamos Y la verdad Que lo ha recibido bien Ya tuvimos Un beso Y adivinen Que todavía Falta ir Por los chorispanes O matan O cipitillos Quien nos puede aquí Para cualquier otro evento Se llama Carlos De acá Carlos Conca Escobar Carlito 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 Esta es la semana De Carlito Creo Que raro Que vos te interese Tanto eso Niña Estuvo ahí mostrando Los trabajos De él Ay que bonito Es que Mira La pregunta El millón Que raro Si fue Ah bueno Si Ah ok Carlos Carlos Carlito Busa ahí Carlito ¿Por qué? Julio Porque le han dicho Que recio Digo Ah Ay bebe Ay bebe Vaya me la trae el bus ahí ve a con julio vaya te gusta moreno y recios se parece más a ruso a que cuida los caballos a él se parece a ruso quien ayer jajaja 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 interesada ya está viendo camisas menos mal solo las mujeres o sea que es hijo de ella no ya iba rápido soy yo como la bestia jajaja jajaja soy hombre la moto con la tanga jajaja 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 así como la conquista ajajaja libros celosa como ahora ya está junto con el back no 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 envidia por omzi envidia porMaus porMaus Es que si me gustan hijos volantes. Yo nunca pensé que a mi amiga era tan bajo. No, tampoco. Este hombre es deseado. ¿Qué canción que dice? ¡Tararán! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Es un panchito! ¡Vaya fe! ¡Parecida! ¡La voy a partir a alguien! ¡Que vaya a la pena! ¡Va la pena! ¡No! ¡No hombre! ¡Entonces quién puede yo, Johnny! ¡A la Griselda a poner para allá! ¡No! ¡No! ¡La Griselda! ¡Míreme! ¡Esto que me lo quita así lo va a hacer! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Silvia! ¡Por este recibimiento! ¡Sí! ¡No lo merecemos! ¡Pero lo vamos a disfrutar! ¡Eso sí! ¡No! ¡Porque vas a merecer algo así! ¡Discúlpeme! ¡Pero me voy a merecer una vaca! ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Pero porque vos solo te la vas a pagar! ¡Jajaja! ¿Y el quiere matar una allá que vía para llevarla? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vaya foto, foto, foto! ¡Vaya foto, foto! ¡Viento sin duda! ¡Ah! ¡Mire! ¡Otra cosa que fíjese que ella ha venido desde... ¿Desde dónde usted? ¡Desde Poloros! ¡Desde Poloros! ¡Una hora y media! ¡Para venirnos a ver! ¡Toma hora y media! ¡Una hora y media! ¡Una hora y media! ¡Y! ¡Y! ¡Y la sobrina estaba celosa! ¡Le dijo ni cuando cumplo años yo venía a esta hora! ¡Le dijo yo hoy por venir a ver a esta plaga! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡No! ¡No iba así pues! ¡Pero así decía Don Marra! ¡Jajaja! ¡Yo sé, yo sé! ¡Y esto es para llegarles a Sandra! ¿Para qué ella hace? ¡Ah! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡No dura que ella suena a la casa! ¡Psicología inversa! ¡Está usando la! ¡Ahí el libro! ¡Ah! ¡Ay! ¡Para que caiga! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Es como un laberinto! ¡Es como aquel que le dijo a la vez si no yo ya no te quiero besar! le dijo para que la vez y cayera no viniste yo te quiero no hay pues con los sentimientos de un hombre a las ocho de la noche y por little sis hasta acá a utilizarlo para y hasta levantando la cejita que lo muerda ya lo mordió macarrones llamas macarrones nunca lo había visto yo macarrones apura de alejandra aquí están y hallar rato enmarcados y 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 Bien recibida. Ay, Josie, ahorita es muy tarde para que te acorde a tus amigos. Hija, esto no es en vivo, Sirena. Esto no es en vivo. Lo va a ver como en dos veces Melvin en el video y hasta ahorita está acordando del cumpleaños. Hoy que te remueve la conciencia. Que pasó el cumpleaños de Melvin López y se le olvida que era el cumpleaños de Melvin López. Y ahora está diciendo, ay, cantemos. A ver. Por estar mucho en vivo. Sirena, esto no es en vivo. Eschuga. Ahora le veré en la de la de la de la de la batalla. Ajá. Está bueno. Está bien. No te voy a dar tiempo. ¿Quién más? Yo, 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 yo. Poquito, poquito, poquito que estoy a dieta. Sí, gracias. ¿Me ves ahí? Así está bien. Ahorita, dieta, ya come como dos. ¿Mirena y usted? Gracias. No coma con tu otra, ¿no? no es nadie? por las dudas pues claro gracias gracias quien 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 para ya mmm que rico es como tres leches algo asi como mmm 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 esta bien suavecito vamos amigos muy mmm vos me ofendiste hace rato acuérdese a pesar de que es caliente pero ahorita no se siente caliente no ahorita no estoy sudando si pero no se siente caliente si hombre esta bonita ahora ahora entendemos por que la cuaqui no quiere quedar ahora entendemos por que la cuaqui no vive seco ya ve como nos gusta salir a nosotros pero hay usted todo lo que se pierde no voy a venir mas que soy hermano de la cuaqui jajaja jajaja si es mentiroso asi dijo la vez pasada el día no llego ni al en vivo no le dije solo es que es solo vaya 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 no quiere comer grisella que esta pasando grisella que esta pasando y yo ya no quiero silvia ya no esta bien buena mmm que rico esta como digo hermano bienvenido en plaga bienvenido en plaga el salvador 4k gracias que bonito que rico esta esto esta rico ahora pregunta del millón quien quiere ir por los panes de los choripanes no pues no la verdad bueno que lastima porque siempre vamos a ir vamos pues vamos como agregamos ni la san miguel y no vamos a ir a ay o sea el opa así que chele y julio preparen los carros que vieron vamos vamos a ir con 2 2 2 2